Si piensas que te estoy haciendo daño, en este mismo instante yo me voy. Personas como yo salen sobrando, no quiero ser la causa de tu llanto. Perdóname por haberte lastimado sin querer, solo quise cuidarte, mimarte, adorarte, perdóname. Personas como yo salen sobrando, no quiero ser la causa de tu llanto. Personas como yo salen sobrando, no quiero ser la causa de tu llanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!